...el hecho vandálico cometido y hemos solicitado a las autoridades judiciales y al hecho autárquico de la Fiesta Nacional de los Estudiantes que tratar el esclarecimiento, ya que este tipo de acciones no puede quedar impune... A la idea número uno le ha correspondido el segundo penal La Fiesta Nacional de los Estudiantes 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 Los Estudiantes Los Estudiantes Los Estudiantes